Como no puede ser de otra manera, lo hemos recibido con una enorme satisfacción en tanto que supone recuperar una parcela de normalidad en nuestras vidas y, por supuesto, de esperanza para nuestros negocios que han sido duramente castigados durante esta pandemia. Sí, básicamente suponen recuperar el aforo hasta un 75%, que actualmente estaba en un 50%, y supone sobre todo recuperar los horarios de funcionamiento habituales, que en el caso de las discotecas y salas de fiesta pasaría de las 3 de la madrugada actualmente hasta las 6 de la mañana. Realmente, viendo la evolución que está teniendo tanto la campaña de vacunación como la pandemia en sí, que los números empiezan a ser positivos dentro del dramatismo que, por supuesto, conlleva, las expectativas eran buenas, pero en cualquier caso parece que incluso se han adelantado las buenas noticias y a partir del día 20 podremos recuperar, insisto, esta parte que es muy importante. Nos queda recuperar lo que es que se pueda bailar en los locales. Evidentemente, nosotros siempre estamos en aras de la mayor seguridad posible para nuestros clientes, pero es cierto que falta esa parte y, bueno, y dada la evolución positiva de, insisto, de las vacunaciones y de la pandemia, pues esperamos que muy pronto tendremos buenas noticias al respecto.